7 Mujeres Más Respetadas del Mundo Malala Joseph Zay Es una activista y bloguera pakistaní que ganó el premio Nobel de la Paz en 2014 con 17 años, convirtiéndose en la persona más joven y a acceder a este premio. Malala es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el vallo del río Swat, en la provincia del noreste de Pakistán. Celine Dion es una cantante canadiense. Antes de lograr el éxito internacional, emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad. En 1990 lanzó Unison, su primera producción en inglés, que marcó el inicio de su destacada carrera en el mercado anglosajón. Michelle Obama Es una abogada estadounidense, esposa del 44º y actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y hasta el momento, única primera dama afroamericana de su país. Oprah Winfrey Es una presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidenses. Fue varias veces ganadora del premio Emmy por su programa The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión. Además, es una influyente crítica de libros. Hillary Clinton Es una política estadounidense, actual candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en la selección de noviembre de 2016. Es la primera mujer candidata en obtener ese estatus de parte de uno de los partidos más importantes de Estados Unidos. La reina Isabel II Es la monarca británica, por tanto, reina de 16 estados soberanos conocidos como reinos de la mancomunidad de naciones. El Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, entre otros. Angelina Jolie Es una actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres estadounidenses, que también posee la nacionalidad camboyana. A lo largo de su carrera, Jolie ha recibido múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos, dos premios Oscar, una mejor actriz y el premio humanitario. Desde 2012, es enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¡Suscríbete!